... ¿Sabe alguien de donde viene el sueño que anda revoloteando por los ojos del niño? Sí. Dicen que vive en la aldea de las hadas, que por la sombra de una floresta vagamente alumbrada de luciérnagas cuelgan dos tímidos capullos de encanto, de donde viene el sueño a besar los ojos del niño. ¿Sabe alguien en donde nació la sonrisa que está aleteando por los labios del niño dormido? Sí. Así, cuentan que en el ensueño de una mañana de otoño, limpia de rocío, el pálido rayo joven de la luna nueva, dorando el borde de una nube que se iba, hizo nacer la sonrisa que aletea por los labios del niño dormido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!